El plazo para pagar el marchamo 2017 venció el 31 de diciembre de 2016, sin embargo, unos 167 mil conductores costarricenses aún adeudan este requisito, exponiéndose a multas o hasta el retiro de placas. El Instituto Nacional de Seguros, entidad encargada de cobrar el permiso de circulación, proyecta que un 12% de los conductores de toda clase de vehículos se encuentran morosos. Además, otros 15 mil conductores se vieron obligados a cancelar este año, hasta dos cuotas de marchamo, porque se encontraban atrasados desde el 2015. En 2016, las autoridades lograron captar más de 280 millones de dólares. El 70% de ese monto benefició al Ministerio de Hacienda, a través del impuesto que se cobra, mientras que el 18% corresponde al seguro obligatorio para vehículos. El 12% restante se distribuye en otros seis diferentes rubros.